Noticiencia. Más información. Bienvenidos amigos del conocimiento. Siempre es grato estar juntos con tantas ideas transformadas en beneficios para nuestra vida. Yo soy Toni Cerdán y agradezco que estén con nosotros. ¿Cómo estás, mi caro? Muy bien, Toni, y muy contenta de estar aquí. Pues en el programa de hoy acompañaremos a los grandes a explorar el universo y participaremos en esta maravillosa aventura llamada ciencia. La entrevista con... Doctor Ferid Murad. Droga importante para problemas del corazón. ¿Qué es lo que hace una persona que trabaja tan difícil para obtener una obra de prensa? Bueno, porque disfrutas de lo que estás haciendo. Es un montón de divertido. Solve un problema difícil. Es emocionante. Ok. Particularly si ayudan a la gente. ¿Verdad? Amigos, ¿ustedes alguna vez se han preguntado de qué material están hechos los trajes espaciales? Los ingenieros Humberto Sánchez y Luis Ramírez nos hablan de ello. Materiales de los trajes espaciales. Beneficios de la investigación espacial en la Tierra. Estamos aquí dando información en cuanto a qué se requiere, qué tecnología, qué ciencia se requiere para tomar ese viaje a Marte. Parte de eso es los trajes espaciales. Cuando vemos el traje espacial vemos que está un poquito áspero y la razón por eso es que está hecha de muchas capas. Sí, ahorita lo que hago en la NASA es analizar las vibraciones de las naves espaciales para asegurarnos que las vibraciones no vayan a causar algún tipo de daño en los sistemas. La NASA no lleva mucha agua al espacio. Porque el agua es muy pesada y es muy costosa enviarla para el espacio. Todos los líquidos que la NASA lleva al espacio se reciclan. Entonces todos los fluidos del cuerpo se reciclan, incluyendo la orina. En este momento nos trasladamos al laboratorio de genómica avanzada en donde el doctor Alfredo Estrella Herrera nos platica acerca del genoma del frijol, la principal fuente de proteína de algunos países del tercer mundo. Muy interesante. Genoma del frijol, principal fuente de proteína a nivel mundial. Doctor Alfredo Herrera Estrella. Dentro del proyecto del frijol lo que tratamos de hacer nosotros es entender el genoma del frijol. Es decir, buscamos toda la información genética que tiene el frijol, tratamos de caracterizarla para utilizarlo posteriormente en procesos de mejoramiento asistido por lo que llamamos marcadores moleculares. Objetos cercanos a la Tierra. Doctor José Ramón Valdés Parra. Este telescopio se llama Cámara Schmid porque es un telescopio que está hecho no para observar el cielo, sino está hecho para fotografiar el cielo. ¿Qué es un objeto cercano a la Tierra? Bueno, lo que sucede es que algunos de estos asteroides que tienen órbitas estables entre la órbita de Marte y Júpiter pueden sufrir alguna modificación de su órbita y digamos adentrarse en la parte interior del sistema solar. Le llamamos objetos cercanos a la Tierra justamente a estos asteroides que han modificado su órbita y que entran a la parte interior del sistema solar y que pueden ser potencialmente peligrosos para producir un impacto sobre la superficie de la Tierra. ¿Por qué no nos acompañan al hermoso estado de Nuevo León? En donde existe un laboratorio poco común en el que se les enseña a los profesores cómo impartir clases de ciencia. De esto nos platica la doctora Alma Adriana Gómez. Mujeres en la ciencia Nos encontramos en el CINVESTAC Unidad Monterrey con la doctora Alma Adriana Gómez Galindo, doctora en didáctica para las ciencias experimentales. Yo trabajo en un área que se llama modelización, que tiene que ver con analizar cómo los alumnos y las alumnas construyen las ideas científicas, cómo las actividades experimentales aportan a esta construcción, las analogías, las diferentes representaciones como las maquetas, pero los dibujos también que hacen los alumnos, los escritos, cómo esta multimodalidad, que es estas diferentes formas comunicativas, ayudan a construir ideas relacionadas con algunos modelos. Por ejemplo, el modelo ser vivo. La ciencia no solo es importante, es increíble. ¿Por qué? Por la cantidad de aportaciones que los científicos podemos hacer. El día que la ciencia no sea importante, no va a ser importante nada. Pues la ciencia ha hecho que tengamos una enorme cantidad de satisfactores que nos rodean y que a veces ni siquiera somos conscientes. Todos los días hay una pregunta que resolver. Es una manera de encontrar la verdad y que además no tiene dueño. Todo mundo puede utilizar el método científico para encontrar una verdad. Continuamos. El Sistema Nacional de Investigadores cuenta con más de 20 mil científicos registrados en todo nuestro país. 7 mil de ellos se concentran en el Distrito Federal. 1,600 cuentan con estudios de doctorado. Y qué orgullo, la mitad son mujeres. Opiniones. Aprendizaje de las matemáticas. Hola, ¿qué tal? Están con nosotros el doctor Max Neumann. Él es especialista en geometría y topología. También está el doctor Ángel Tamariz. Bienvenidos. Ángel es especialista también en topología y teoría de conjuntos. La pregunta es, ¿por qué son importantes las matemáticas? ¿Y por qué el rechazo natural para aprenderlas? El mundo de las matemáticas, al contrario de lo que piensa la gente, es un mundo con mucha libertad. Uno puede pensar, por ejemplo, en espacios con cualquier número de dimensiones. Tiene uno muchísima libertad para pensar, pero hay una regla que es muy importante y es que el pensamiento tiene que ser rigurosamente lógico. O sea, todos los argumentos tienen que ser a prueba de toda objeción. Quiero subrayar lo que dijo Max sobre la belleza de la matemática. Realmente para los que hacemos matemática, y sobre todo matemática abstracta, matemática pura, disfrutamos. Es decir, la matemática tiene un elemento estético tan profundo que uno de los grandes satisfactores que sentimos, los que nos dedicamos a la matemática, es un placer estético realmente tal vez comparable con las gentes que hacen arte. Y recuerden que el conocimiento es patrimonio de la humanidad. Transmítelo para beneficio de todos. Nos vemos hasta la próxima. Noticiencia. Más información. Noticiencia. 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 Noticiencia.